Efectivamente la actividad de socialización es muy importante y hemos participado de esa actividad donde los técnicos del INE han explicado todo el proceso que se está realizando para este gran evento que se llama Censo de Población y Vivienda. Nos han explicado el avance en algunas etapas y también nos han explicado que se tiene previsto cumplir dentro del cronograma que se tiene establecido. Entonces en ese sentido hemos escuchado el informe y creemos que está dentro del cronograma que se han planteado.